Música Siempre pensé que lo nuestro era una aventura Yo soy sincero, creí que era una locura El pasado de los años se fue convirtiendo En amor sincero, en amor de bueno Nos conocimos un día, tal vez sin quererlo Sin hablar sin pensar el amor, tú con las brazas de un corazón Nuestras miradas cruzaban por entre la gente Yo cantaba mi canción y tú bailabas frente Hoy, la distancia y el tiempo no pruebe y mata de su amor El pasado día yo tengo un lugar en el fondo de tu corazón Nunca voy a dejar de lo pudo, por Dios que me mira Te canto mi canción Yo te amo 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 Yo sé que te amo Tú sabes que por siempre Por siempre yo te amaré Hoy, la distancia y el tiempo no pruebe y mata de su amor El pasado día yo tengo un lugar en el fondo de tu corazón Nunca voy a dejar de lo pudo, por Dios que me mira Yo te canto mi canción Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo, sé que te amo